Buenas tardes amigos de las redes sociales, le habla Egate Estrella Gitana ¿Cómo están? Hace mucho no he querido hacer videos porque en verdad ya me enfadé, ya yo tengo más de mil videos en mi página y estoy súper enfadada de estar haciendo videos, pero como no se ve mi velita, déjame ver si moviéndola se puede ver ay no, no se mira y a mi me gusta que se mire mi vela déjame ver, muy apenitas ok, ahí está bien, bueno amigos de las redes sociales, como le iba diciendo, yo tengo una tirada de cartas aquí en mi mesa para Adamari y Tony Costa, bueno amigos yo siempre, yo siempre causo polémica, saben y con esto voy a causar polémica, yo sé que sí porque lo que yo estoy viendo aquí, lo que yo estoy mirando aquí de Adamari y Tony Costa es algo que nadie ha dicho en las redes sociales yo lo estoy mirando y yo lo voy a decir, yo sé que a Adamari no se le conocen estas cosas lo sé muy bien, a lo mejor me voy a echar de enemigos a medio mundo todo su fan, pero a mi realmente no me importa yo lo que miro es lo que digo y yo estoy mirando aquí el problema de Tony Costa y Adamari que ya lleva rato andando créanme ya me está acabando el tabaquito miren amigos acabo de tirarle las cartas a Adamari López y a Tony Costa cuál es el problema que ellos traen les voy a decir lo que pasa aseguró yo veo aquí en mis cartas porque las tengo aquí en la mesa para los que lo dudan déjame enseñarla porque hay gente tan metiche que después dice que no estoy leyendo nada tengo toda la mesa forrada de cartas, nomás esas dos o tres para que vean que si las tengo miren en este matrimonio ya habían problemas hace rato ya hace rato estos problemas de estos matrimonios ya se estaban cosiendo en puertas cerradas lo que ellos le vendían a su fan en redes sociales era nomás una hipocresía se puede decir que todo está bien, mucho amorcito, mucho cariño pero dentro de su casa habían ya problemas andando y le voy a decir por qué una de las razones porque Adamari López se está divorciando de su marido le voy a decir la verdad es por dinero es por trabajo porque ella trabaja mucho ella tiene mucho trabajo es la más que aporta es la más asegurada que tiene su casa y este no aporta nada realmente no aporta nada ok, lo que aporta como bailarina al fin es lo que hace de vez en cuando cuando le sale un baile por ahí esto es todo lo que aporta Adamari se ha cansado de mantenerlo está cansada de todo eso pero la verdadera razón de que Adamari se está divorciando de este hombre créanme si tienen problemas con el dinero porque ella él también es celoso te voy a decir él es celoso del éxito de Adamari López él es una persona que realmente le envidia mucho a Adamari López su éxito es envidioso y a puerta cerrada él ha querido ponerle tropiezos a Adamari López pero no ha podido porque ella es la mera mera y ella es la que tiene todo todo lo que es la verdadera fama y él se vino a darla a conocer gracias a Adamari incluso incluso este hombre ha querido hasta acaparar los fans de 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 su esposa para él hasta eso porque es envidioso de la carrera de Adamari López él es envidioso créanme él es una piedra de tropiezo para que esta mujer salga adelante ella se puso así de gorda con él porque estaba deprimida porque este hombre dentro de las puertas la quería someter él quería ser mejor que ella cuando no podía porque Adamari López era la que portaba todo no portaba un carajo nomás de vez en cuando ahí cuando sacaba un bailecito pero eso no es para mantener una casa todo el tiempo y todos sus gastos miren amigos esto ya venía cosiéndose con problemas ya hace rato Adamari López este si tiene trabajo muy bueno y sigue cosechando éxito y va a seguir cosechando éxito ay no se me caigan es que tengo tantas 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 cartas en la mesa que se me andan cayendo pero miren amigos eso es parte de del megoyo eso es parte por lo que ellos se están divorciando está bien pero Adamari López sabía que este hombre era bailarín y Adamari López sabía desde un principio que no tenía dinero y sin embargo se casó enamorada de él y se casó aunque ya después ya le estorba ya le estorba porque él también realmente le ha tenido muchos celos artísticos a Adamari López y ha sido una piedra de tropiezo que él no quiere que ella salga adelante realmente como ella debe de ser miren amigos les voy a decir una cosa la verdadera razón es parte ese es parte pero la verdadera razón realmente no es tanto el dinero ya sabía que este hombre en otras palabras era un pelado y así se casó con él pero aquí hay algo más que las redes sociales no ha salido aquí hay algo más andando y aunque me eche sus fans aunque me eche sus fans de enemigos yo lo voy a decir yo lo voy a decir y al que le guste le guste y al que la quiera defender que la defienda amigo aquí hay una tercera persona y créanme que no es del flaco esa tercera persona no es del flaco la tercera persona que está aquí metida créanme ustedes van a decir no esta ya se volvió loca esta está loca esta que le pasó que como que Adamari que no jamás pondría las manos en el fuego por ella esta loca pues estoy loca déjenme loca pero aquí en las cartas dicen que ella tiene una relación ella tiene una relación y créanme que no es con un hombre es con una mujer Adamari López se está yendo a la cama con una mujer y lo peor de todo lo peor de todo es que esta mujer le está haciendo brujerías a Adamari para que deje a Tony Costa por ella pero Adamari López se está escamando con una de sus amigas o con su estilista o con sabra Dios con quien con alguien del medio pero es mujer es mujer para que ustedes me entiendan es mujer no es hombre así que mi querida Adamari López me salió vicesual o o ya le gustó yo no estoy aquí para criticarla y no me importa con quien ella se revuelque pero lo que está causando aparte de los celos del flaco que le tiene envidia a la carrera de de Damari López porque ella es exitosa y él no a pesar de que le ha puesto obstáculos a ella créanme créanme se lo digo y se lo restrego en su cara esta mujer le está haciendo infiel a Tony Costa con una mujer por eso no quiere volver con él ahora voy a recoger las cartas y vamos a ver que más pasa pues se me apagó el tabaco muy rico miren ella está saliendo con una mujer ella está encamándose con una mujer lo siento mucho ella le está pegando el cuerno el cuerno perdona a Tony Costa con una mujer a Damari está encamándose con una mujer tiene una relación con una mujer se van a la cama juntas y hace rato ya le empezó a pegar el cuerno a Tony aunque ella no se había decidido a dejarlo esta mujer le anda haciendo brujería para que ellos se separen porque ella no está segura de que a Damari sin brujería no creo que ella haya dejado a Tony pero esta mujer está tan enamorada de a Damari López que le está haciendo brujería para que ellos se dejen ahora déjenme ver déjenme ver el chisme por si acaso este hombre le ha pegado los cuernos a Damari López déjame ver mira este matrimonio está perdido está perdido hay tantos problemas que puede resultar en divorcio sale la de espada sale la de espada que hay envidias entre ellos dos celos por la prosperidad de a Damari y el Tony Costa si si ha sido una piedra de torpezo para que a Damari López progrese más de lo que ella está esto va a terminar en divorcio esto va a terminar en divorcio él está completamente muy celoso muy adolorido le hace falta trabajo él quiere quedarse con ella él la ama realmente él la ama y mira y no es por nada y no es por nada pero te voy a decir una cosa se jodió la mujer esta que está con a Damari porque con todo no di brujería perdóname vieja lo que seas tú quien te está metiendo en la vida de este matrimonio me acaba de salir en las cartas que ellos van a seguir juntos lo siento mucho a Damari ahorita está enamorada de una mujer y ella ve todo como un divorcio pero esta mujer le está haciendo brujería a Damari para que ella lo mire así porque ella quiere a Damari con ella comprenden ella la quiere con ella pero aquí aquí me acaba de decir que ellos van a volver ellos se van a reconciliar él la ama y va a ganar esta batalla y va a recuperar a su familia yo digo que sí a Damari López ahorita no quiere nada con Tony porque está enamorada de una mujer pero esta mujer le está haciendo brujería a Damari López y mira Damari López si tú crees que esta mujer a ti te ama estás loca estás loca porque aquí me acaba de salir que ella lo que quiere de ti es la fama y el dinero el afame y el dinero tu esposo todavía te ama tu esposo todavía te ama y sale que se van a reconciliar y va a ganarle esta batalla va a ser una dura batalla a lo mejor está en un tiempo separado un año nueve meses o más pero van a regresar van a regresar porque las cartas me lo están diciendo ustedes vuelven a ser una familia ojalá salga la luz con la mujer con la que te está revolcando ojalá salga la luz porque es una mujer que te está haciendo brujería es una mujer que se ha metido entremedio tú estás encamado con ella miren el Tony Costa tampoco es una perita está porque es de todo miren ustedes no me van a creer Tony Costa escríbeme insultame insultame porque yo lo voy a decir las cartas me acaban de decir que tú también te has encamado con otras mujeres y que tú le has dado mucho celos a tu mujer con otras mujeres lo siento mucho casi que si Damari se acostó con una mujer y te está pegando el cuerno con una mujer que se joda tú te lo mereces porque tú también le has pegado el cuerno a Damari ella lo ha sabido ella se sentió celosa han tenido problemas pero tú también te has encamado con otras mujeres lo siento y si es mujer porque sale que son mujeres no son hombres entonces aquí hay celos en la pareja hay celos y en la batalla y a lo mejor también por eso también por eso pero sin embargo ustedes aman mucho a su hija ustedes aman mucho lo que es la vida en familiar y mira Tony Costa si tú lo hiciste con una mujer porque también también es parte del guiso aquí aquí aparte de que tú le tienes celos a Damari a Damari escúchame bien porque ella es exitosa y tú no tú le has pegado el cuerno a ella con otra mujer y a Damari lo sabe así que los dos están jodidos los dos son unos cuernos ella te ha aguantado cuernos con mujeres y ahora aguanta cuernos tú con una mujer porque a Damari tiene una mujer como amante lo siento mucho y lo voy a decir que le caiga esto es todo inseguridad el dinero porque a Damari es la del trabajo ve a Damari está peleando con él porque no quiere trabajar él no quiere irse a fregar platos a limpiar el piso porque lo de este tipo es bailar lo de este tipo es puro bailar nada más entonces Damari está cansada de estarlo manteniendo pero él le ha pegado el cuerno a Damari mire todo esto todo este revolu de esta gente es a puerta cerrada es a puerta cerrada todos lo dicen a puerta cerrada Damari tú sabes que hay una mujer la hay si hay una mujer pero tú también la estás pegando el cuerno con una mujer así que están jodidas la cosa aquí está jodida la cosa los dos son unos cuernos así que arreglen su problema por el bien de su hija si este hombre es una piedra de tropiezo porque si te tiene celos artísticos si te tiene celos artísticos te lo voy a decir y a veces con la envidia es mejor dejarlo que volver con él pero él tiene mucho chance mucho chance de recuperar de a ti y a su niña tiene mucho chance con tu dibujería que tu amante Damari López te está haciendo para que tú lo dejes porque tú estás trabajada por parte de tu amante mujer y Tony no es la primera vez que te pegue el cuerno a lo mejor anda con la amante pero ya esto él ya no es la única mamita él también te pegó el cuerno pero también con varias no con una ni con dos ni con tres tú sabes que tú eres famosa por los cuernos que te pegan estás peor que J-Lo para que me entienda qué horror bueno esto es lo que veo mira aquí hay aquí hay los dos han cometido infidelidad el Tony Costa le pegó los cuernos a Damari López con varias mujeres pero sigue el apoyo familiar él es yo no sé ella no quiere nada con él porque está enamorada cuando una mujer está enamorada cuando una mujer está enamorada de otro de otra no quiere saber nada del marido pero van a volver yo digo que sí van a volver que sí se van a encontrar que van a arreglar sus problemas hay pasión es más para y hay disposición buena para que arreglen sus problemas aunque llegaran a un divorcio aunque llegaran a un divorcio porque me sale un juez porque Damari López está pensando seriamente en divorciarse de él y pedírselo yo creo que ya se lo pidió hay oportunidad porque yo acabo de verle las cartas que va a haber una reconciliación entre Tony Costa y Damari López para recuperar su familia pero claro ya después que Damari se jaltó la paletita por ahí y él también así que los dos se han pegado los cuernos lo siento mucho pero es la verdad si los fans de Damari López me atacan pues que me ataquen yo no les pido a nadie que me crean yo no les pido aquí yo no les digo ay créanme créanme no me quieren creer denme para abajo y vayan si no digan nada porque aquí el que se revela contra mí le va mal eso te lo digo yo pero yo te voy a decir una cosa esto está candente esto se pica y extiende Damari López tiene una mujer una amante mujer y por eso es que está dejando a Tony pero Tony también le ha pegado el cuerno a Damari con varias mujeres calladito todo ha quedado en las cuatro paredes todos se han ella ha perdonado hasta don Mar no poder pero ella ya no puede más con los cuernos ella ya no puede más y sin embargo parece que buscó refugio en una amiga y la amiga parece que tenía malas mañas y parece que la convenció y antes ellas tienen una relación su Damari López le pegó los cuernos a Tony con una mujer Tony averigua averigua con qué mujercita está la mujer tuya no sé si al jato te cambio por un hombre porque ella es guapísima a lo mejor te cambio por un hombre pero de que te está pegando ahorita los cuernos con una mujer si te está pegando los cuernos con una mujer averigua quién es la que se llevó a Damari López y te la quitó del lado porque también te está haciendo brujería si tú me buscas yo te limpio yo te limpio yo te limpio claro que te limpio claro claro que te limpio te limpio toda la brujería que esta amante de Damari López mujer le ha hecho para que ella te deje pero tu mujer ahorita está rebelde contigo porque está enamorada de otro y a ti bueno que te pase porque tú le has pegado los cuernos a Damari López más de una vez y eso lo saben ustedes en Puerta Cerrada Damari tú sabes tú sabes que este hombre te ha hecho sufrir un montón también así que está jodida por lo que quiera pero eso sí eres buena para hacer dinero eres una mujer muy trabajadora muy exitosa muy guapa para tu edad así que sigue así como estás linda preciosa y el Berta como te mira porque mirando bien las cosas si tú no eres un pegacuerno él va divorciate para que vuelves con él divorciate de ese cabrón y además te tienes celos artísticos porque él no aporta nada y te voy a decir lo que dijo tu papá una vez cuando supo de tu romancito con él aunque tú los estates pobres oíste tú los estates pobres tú sabías que él no tenía dinero te dijo tu papá un día bueno a ti no a una entrevista porque yo lo vi desde el portón de su casa dijo estas palabras ah ese que anda con el marido pues no aporta nada y todavía no ha aportado nada mija porque tú lo has mantenido qué razón tenía tu papá viste pero por no hacerle caso a tu padre te casaste con él y todos estos años llevas de mantenida de mantenido a él pues él lleva de mantenido contigo que te joda que te joda tú sabías que no tenía nada nomás bailaba el flaco y si está buenísimo porque está guapo a mí se me hace guapo a mi hija se le hace feo pero si tiene lo suyo el españolito pero es un mantenido así que allá tú si lo recoge porque las cartas dicen que van a volver pero él trabaja él trabaja él trabaja en lo suyo no puede ir a limpiar platos ni a fregar platos ni a lavar el piso Adamari por favor mándalo a construcción o mándalo a la escuela que se haga abogado que deje el baile porque de eso no vive nadie está cabrón este hombre que nomás con su bailecito nomás de eso quiere vivir está loco ok vamos a ver qué más pasa déjame ver ¿qué más pasa? Miren, según mis cartas, estos dos van a volver. Algún día ellos van a regresar, no sé cuánto, en un par de meses, en un año, qué sé yo. Está como hielo y benafle. Estos cabrones van a volver de alguna manera. Te lo digo, esto está cabrón. Pero mira, Tony, papi, averigua quién está metiéndole mano a Damari, porque es una mujer, no es un hombre. No es un hombre. Esto yo no estoy diciendo que ella es lesbiana, porque a veces cuando uno está vulnerable y tiene problemas con el marido, llega la amiguita con mañas y te convence. Puede ser, o al rato te pegas los cuernos con un hombre. Pero ahorita, con quien ella tiene una relación es con una mujer. Así que averigua con qué amiguita te está pegando los cuernos a Damari López. Por eso es que no quiere saber de ti. Ella sabía que tú no tenías dinero, papito, desde que se casó contigo, ya lo sabía. Hasta su papá se lo dijo que tú eras un bueno para nada, lo único que sirve es para bailar. ¿Te gustó o no, papito, esa carita nena de linda que tienes ahí? No cualquier mujer la mantiene tantos años como te ha mantenido tu esposa. Así que besa donde pisa a Damari López, porque yo, mira, las cartas dicen que hay oportunidad, pero yo no volvería contigo si tú no estudias, si tú no te superas porque ella es una profesional. Si tú no dejas el bailecito un ratito y lo coges como hobby y te pones a trabajar y a echarle fuerte al matrimonio, no seas mantenido, no seas mantenido, mira, no seas cari, pelado, vete para España, es más. Lárgate para España. Ay, no, lárgate para España. Deja a Damari López ser feliz con una mujer o con un hombre con el que ella le dé la gana, pero que le ayude a mantener a su hija, porque eso de estar manteniendo a Laia y a ti cuesta muy caro, ¿sabes? Demasiado de caro y después la envidia que le tienes a tu mujer. Tú le tienes envidia a tu mujer, ¿sabes? Que le tienes celos por lo que ella hace y por su carrera y tú no tienes nada, papito, tú no tienes nada más que la suerte de haberte casado con a Damari López y darte a conocerle en las redes sociales, eso es todo lo buena suerte que tú has tenido y que ella te ha mantenido todos estos años, porque tú un baile aquí, un baile allá y ahora con el COVID, papito, ahora con el COVID, no hay bailes, papito, no hay bailes, vete a trabajar de construcción si quieres conquistar a tu mujer, porque ella está decidida a divorciarte, pero ¿sabes qué? Si salen las cartas que vamos a volver. Y me alegro mucho, a mí me gusta la pareja de ustedes dos, la verdad. Lo que pasa es que necesitas de dejar de ser un mantenido y irte a trabajar. Eso es lo que necesitas y vas a recuperar a tu esposa y a tu hija. Y tú, mujer, que quieres hacerle que Damari López deje a su marido por ti, deja de estarle haciendo brujería, oíste, deja de estarle haciendo brujería, deja a esa gente ser feliz y que arreglen sus problemas como ellos pueden. Bien, ya la probaste, ella no va a ser para ti porque ella va a volver con su esposo. Que los dioses me los bendigan. Esta es Segata Estrella Gitana. Y si a ustedes no les gusta lo que yo digo y hablo aquí, no me mire. Bye, bye.